El mercado gastronómico en la Plaza de Toros es una nueva actividad que se suma a la oferta de ocio de la ciudad. Una cita para el disfrute del paladar con degustaciones populares de productos, exhibiciones de cocina en vivo, talleres sobre alimentación y atracciones para los más pequeños. Recorriendo los expositores, los visitantes pueden conocer productos llegados desde distintos puntos de la comarca y alrededores. Se ofrecen embutidos, quesos, aceites, vinos, cervezas o conservas, entre otros. Pueden degustar y comprar en el ruedo del gastromercado. Además, los asistentes podrán disfrutar también de elaboradas demostraciones culinarias o show cooking. La entrada es gratuita para adultos y niños, contando con una zona de animación infantil y numerosos talleres relacionados con el mundo de la gastronomía y de la alimentación para los más pequeños. El horario durante viernes y sábado será de 1 de la tarde a 10 de la noche, mientras que el domingo 16 de febrero la feria permanecerá abierta entre la 1 de la tarde y las 8.